Música No vives de peligro, vívela, visita Perú Que tal viajeros, es espectacular recorrer el Perú y Latinoamérica y el mundo Obviamente yo soy un viajero de viajes, de historias, de arqueologías Pero hoy si estoy en un sitio arqueológico de más de 5.000 años de historia Ustedes dirán, ¿dónde se encuentra Clealco? Obviamente yo me encuentro en el sitio arqueológico que tiene 5.000 años Que era un lugar, un reducto de obraje para que de la cultura de los bravos pajamuros hace 5.000 años Miren, me doy una vuelta de 360 grados y ¿sabe qué? Porque esta zona que está allá, que la va a ver con las tomas del dron del alto Era tanto toda esa parte allá y de la quebrada para allá Esto queda cerquita al cruce de Chumba y pegadito a San Lorenzo de Chumba Y cerca de allá hay una huaca que se llama la huaca de Tocatío Y la de arriba hay otra huaca histórica De verdad que yo te voy a contar algo más Voy a ir a la parte allá para enseñarte Para contarte algo más de la historia de este lugar impresionante Así que yo te invito a que te quedes en este video de principio al final Porque es impresionante saber y conocer la historia, vieja Mira para allá Aquí justamente hay un puente Para acá está San Lorenzo de Chumba Al frente está la huaca de Tocatío Y acá justamente para la parte de ahí Está la cantidad de hectáreas que era para el lograje Para hacer telares y que vengan las culturas Nos vamos para allá para ver algo más cercano, vieja Mira viajero, ya estoy justamente para mostrarte la inmensidad Mira todo este valle Toda esta parte de acá Porque para allá hay una quebrada Si hay una quebrada, la quebrada de San Lorenzo de Chumba Está ahí Imagínense Dividía tanto a la derecha y tanto a la izquierda Pero mire, más o menos indicándoles Aquí hay una quebrada y la parte de allá Acá era también una planicie Esta planicie inmensa Era llena de población que se dedicaba al lograje Mire justamente aquí en este cerrito Mire acá Aquí se encontró el busto en arcilla Del bravo Pacamuros Esa es una huaca Acá justo es una huaca Acá se encontró El, la cabeza Es decir, el busto Del bravo Pacamuros Porque antes de eso Mire donde los amostraba arriba Se sabía por Cieza de León Cuando vino con Diego Palomino En 1549 Se sabía que los bravos Pacamuros Eran así, más o menos Con nariguera Con esto que se ponía Pero estaba solamente por escritos Pero a partir ya De ese descubrimiento Arriba Ahí justo en el cerrito Ya se sabía obviamente Que los bravos Pacamuros Era así Arriba se creía que era solamente Para la gente de la élite Y acá en todo ese lugar Mire todo Esta planicie que tiene De mar Será pues unas 20 hectáreas por todo Entonces la gente se dedicaba aquí ¿A qué? A hacer los obrajes Pero ¿Por qué se dice Que este lugar era de obrajes De hacer los telares Con el algodón peruano? ¿Por qué? Porque se han encontrado Tanto en esta jurisdicción En estos terrenos de arroz En el arado En el fangueado Tanto de la derecha Tanto de la quebrada para allá Y tanto de la quebrada para acá Se han encontrado Más de mil ruecas Y se siguen encontrando ¿Quiere decir que las ruecas Servían para qué? Para hilar Para hacer todo lo que tenía Que ver Con los tejidos Obviamente Es de piedra Y por eso que tenían Su conducto en medio Para poner para El hilado Así que viajero Ya saben Mira La inmenso de eso Y entonces ¿Para qué servía? Obviamente Mientras seguimos caminando Por esta dimensión Tremenda Algo contándote la historia Obviamente Las culturas No era sola Este era el centro del obraje Y las culturas existían Por arriba Por todo este lugar Todo Por acá Se basa el huaco El huaco De aquí hay tres horas Por esas nubes Por acá Por acá está el huaco Imagínese Era una cultura Sumamente desarrollada Que venían Y muchas culturas Más de toda esta zona Que venía acá Que venía acá Y venía aquí Hacer el intercambio Hacer el trueque Y se llevaban Los telares Y las culturas Que venían Dejaban obviamente Especies exóticas Dejaban carne de venado De chavaca De chavaca De oso Y obviamente Otras cosas Muy raras Y desconocidas De esos lugares Hace cinco mil años Así que viajero Mira que bonita Es la historia Contarte Al frente Mira acá Aquí justo Esta es la huaca De Tocaquío La huaca De Tocaquío Miren por acá Es la pista Todo está la pista Y arribita Que es el pueblito De Cruz De San Lorenzo Que se va para adentro A los pueblos De Santa Rosa De La Yunga Donde están haciendo Un puente Ahí Mire Toda esta jurisdicción Y acá Mira se encontró La cabeza Del Del Bravo Pacamuros Ahí mira La dimensión Impresionante Las tomas Del dron viajero Son Espectaculares Algo más Ya en la En la etapa Más moderna Todo lo que es La parte de la banda Ya Se le dieron A personalidades O las tuvieron Como propietarios Los señores Pita O muchos de ellos Son muy conocidos En Jaén Unos han sido Alcalde Otro congresista Y que últimamente Ya no es de ellos Sino que lo han venido Ya Por acá está San Lorenzo De Chumba Y Acabe Nuevamente La zona Conocida Como el reducto Más grande Indígena De hacer telares Por toda esta zona Así que viajero Que espectacular Es conocer la historia Las tomas De dron Son impresionantes Tanto a ver Una huaca allá Mira una huaca allá Por toda esta jurisdicción Me imagino Me imagino que hacían Mantos Hacían Telares Hacían Cosas para taparse Para el frío Porque obviamente El algodón Estaba por acá Había algodón Había cacao Era la faena del día Y hacía la arcilla Y todo Y posteriormente Como era la quebrada Tan grande Hacían la pesca Pescados demasiado Y comían su pescado Porque obviamente Estaba la quebrada Y muy productiva Que se iba Hasta llegar Al río Chinchipe Mire Eso Es 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 Un atraso más Antes de que Sigas viendo el video Yo te invito Que te suscribas A la página de Perú Para viajeros en Face A Clay Alcor en Face A Clay Alcor en Instagram Y al canal de Youtube Como Clay Alcor Suscríbete Comenta viajero Y comparte No te quedes con el video Estos son Sitios Son Historias Reales Que sucedieron Hace 5000 años Fortaleciendo La historia Del norte Del Perú Estas culturas Combinaban Tanto Con las poblaciones Cerca de Chachapoyas Inclusive Jefes de acá Se cree Se cree Que hayan sido Parte también De ir a visitar A la cultura Chavín Porque mayormente A Chavín llegaban Todos los jefes De las culturas Y se sometían Obviamente A los rituales De los jefes Chavín Para que vuelvan A sus pueblos Después de haber sido Sometidos A su cultura A su forma Y quedaban Como sacerdotes Y ya venían A sus pueblos A impartir Lo que Les habían Dado En la cultura Chavín Allí en Chavín De Huanta Así que viajero Mira Este lugar Obviamente Era Dirigido Por Caciques Aquí De acá De estos pueblos Miren De este reducto Ahí está La impresionante Lugar Donde fue El reducto De los impresionantes Bravos Pacemuns Así que viajero Ya sabes Puedes mirar Todos los tutoriales De Tumbes A Tagna Hoy estamos acá Mañana estaremos En cualquier parte Del Perú Contándote En el lugar Del Perú Profundo Yo soy Clay Alcor Contando historias Impresionantes De la zona norte Del Perú Mañana estaremos En Tagna En Arequipa En Moquegua Yéndonos A contar también Leyendas Historias Y documentales De los pueblos Este es El sitio El reducto Más grande Hace 5000 años De la cultura De los Bravos Pacamuros Que servía Como intercambio Para las demás Culturas En sus telares Hechos de algodón Nos vamos Ahí alejando Y nos vamos Para salir Nuevamente A la pista Mire Justamente Aquí estoy En la pista Ahí está De la pista Hacia arriba Que viene De Cruz de Chumba Y acá Está cerquita San Lorenzo De Chumba Aquí hay un puentecito Y acá al frente Está mi dedo La Huaca Tocaquilla Servido Viajero Servido En un video Más De Perú Y Latinoamérica Servido Ahí le hago Una toma T Chris Busden T Chris in Ram Y Lam El Y Y Gracias.